¡Oh! ¡Yay! ¿Sabes que voy a portarte bien? No es verdad, ya sabes por qué Santa Cruz vendrá a la ciudad Santa Cruz vendrá a la ciudad No me apuntar, no me apuntar Si los pasos creces donde estés Santa Cruz vendrá a la ciudad Santa Cruz vendrá a la ciudad Yo tengo que jugar tus sueños Sin fin de esperar No te sigo como si vos creces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!